y buenas amigos hoy vamos a instalar jekyll en windows lo voy a hacer en windows 10 y es tan sencillo como usar el símbolo del sistema con derecho de administrador por lo que le damos al inicio el botón derecho del ratón símbolo del sistema con derecho administrador y aquí vamos a escribir la sentencia para ir instalando todo lo que necesitamos yo lo voy a hacer a través de un blog de notas que tengo todas las sentencias escritas pero vosotros lo podéis hacer a través de mi blog que dejaré en la descripción el artículo en concreto bueno pues lo primero que vamos a hacer es instalar un gestor de paquete que se llama chocolate y es una versión de windows de del sector de paquetes que no estaría luego ruby y luego estaríamos jekyll y es tan fácil como ir pegando las sentencias que os comentó en el blog bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es instalar ruby con choco instalar ruby menos y son sentencias parecidas las que haríamos en un gestor de linux pero con chocolate y con nuestro símbolo del sistema bien bueno vamos a cerrar para actualizar nuestros símbolos del sistema con la facultad de ya que nos proporciona ruby que sería instalar paquetes con extensión gem y lo siguiente que vamos a hacer es actualizar dicho ruby a la última versión ya que si lo dejáramos así tendríamos un bus que no nos deja instalar jekyll ya que los repositorios no funcionan bien en esta versión entonces nos bajamos a la versión punto gem la copiamos por ejemplo aquí en c y lo que vamos a hacer es volver al directorio raíces como veis la tenemos ahí ruby jem update 2.6 punto 11 pues le damos a esta local y el nombre del fichero punto gem y así se nos actualizaría nuestro ruby a la última versión que es la que necesitamos para posteriormente instalar jekyll tarda un poquito pero bueno se es un poco paciente ahora vamos a comprobar que se no ha actualizado como day de ruby james y así comprobamos la versión instalada que tenemos la 26 11 bien lo próximo que tenemos que hacer ahora cuando acabe es instalar ya de aquí bien pues lo tengo que estar como esa sería con la versión de jekyll pero como no lo tenemos instalado tenemos que instalarlo con gem install jekyll le damos acceso esto también tarda un poquito pero es que nos instala muchas cosas entonces necesitamos no necesitamos esperar que todos los paquetes necesitamos vamos a comprar la versión 343 y vamos a instalar intentar crear un blog jekyll como veis nos pone un error que nos faltan los paquetes de bubler pues le damos a gem install bubler y ya nos está nos instalaría los paquetes que necesitamos entonces sí bien pues volvemos a intentar crear un nuevo blog y y como veis ya no nos da el error y podemos crear el bloque en la unidad c que es donde nos encontramos actualmente ahora entramos en el directorio y vamos a crear un servidor local diciéndole ya que el server ahora ya lo creamos y entraríamos en el navegador con localhost dos puntos y el puerto 4000 y como veis ya se ha creado espero que haya servido ya sabéis suscribiros al canal darle a me gusta y seguirme en las redes sociales si tenéis un comentario lo podéis dejar por aquí abajo gracias y un saludo chao